Me agarra acá, boludo, me agarra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Arco! 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 ¡Arco No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arriba, arriba, arriba. ¡Felipe! 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 ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Martín ¡S focalizando el juicio del gol! ¡Cosario! ¡Cá! ¡Cobreón!!! ¡Cobreón! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Comprado! ¡Para fuera! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Detente! ¡Fuera acá! ¡Fuera! ¡Fuera acá! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos! Me quedo así, voy a bajar el partido, aparte de 5 me lo pidió. ¡Ah, bueno, dale, dale! Sí, igual hasta bajar todo tengo como media hora. ¡Mínimo! Sí, igual hasta bajar todo tengo como media hora. ¡Vamos! Sí, igual hasta bajar todo tengo como media hora. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Santi, dale! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi, dale! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muantos miembros! ¡Sacate en la cabeza! ¡Migracias! ¡Sacate! ¡Sacate en la cabeza! ¡Un poco! ¡Para! ¡Miegrafía! ¡No! ¡Sacate! ¡Miegrafía! ¡Megrafía! ¡Las fuera! ¡Gracias! 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 ¡Figamos frente! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Quizando, izquierdo! ¡Farrica, al agua! Gracias. 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 Gracias.